Continuando con el curso de presentaciones y seguido de la renovación del segmento de las doble cabinas, se van sumando nuevas generaciones y modelos inéditos donde Hyundai y Kia nos tienen expectantes de sus nuevas Tarlac y MoHAVE en formato pick-up. Y es que tras las filtraciones de las mulas de pruebas en Seúl, Corea, de una variante de una tonelada a combatear de la que parece ser la actual SubmoHAVE, surge la incertidumbre de cuándo saldrá la lunda competencia surcoreana de Ranger, Amarok y Hilux. Puesto que los fabricantes asiáticos ya han dado muestra de sus capacidades y competitividad, ¿con una doble cabina mediana podrían Hyundai y Kia patear a la competencia? Vayamos a echar un vistazo a lo que podrían traer estas firmas hermanas dentro de poco, y al final nos cuentan sus impresiones y conclusiones, así que sin más, arranquemos. Si bien las intenciones del grupo Hyundai en conjunto a Kia estaban más que claras desde la introducción de la Santa Cruz, esta permanece como modelo exclusivo a Hyundai con carrocería compacta basada en Tucson. Sin embargo, no se descarta una mediana de la talla de Hilux apta para una tonelada de peso y con el nombre Tarlac patentado hace poco, mientras que por otro lado Kia tomaría de base al Submediano MoHAVE para su nueva pick-up, alargando las dimensiones y montando mecánica Genesis. El aspecto de estas dos ejemplares futuras es plasmado por Michel Lumipi en Autoscope con renders de su posible aspecto y diseño, donde salta un frente y parrilla con toques felinos propios de Kia, unas ópticas modulares cuadrangulares con proyectores LED, paneles musculosos en el bumper y laterales, aproximando sus dimensiones a la Ranger 2023, su rival directa aproximadamente. Y pasando con Hyundai Tarlac, esta no queda claro si usaría la misma plataforma, apostando por una estética distinta a su hermana MoHAVE quizá. Un diseño menos rudo para un modelo híbrido y eléctrico enfocado a mercados más evolucionados. Con lo cual se podrían tener líneas más agudas, toques elegantes en chrome obscuro y mayor carga de equipo tecnológico sin dejar de lado una variante de trabajo. Ahora bien, su llegada no es oficial aún, por lo que se espera que se anuncie una de ellas en 2024, preparada para batirse contra las versiones deportivas de Fortuner y Everest en carrocería pick-up y tracción 4x4 claramente. En cuanto a motores, especula llegue con un bloque 4 cilindros de base con 200 caballos de potencia y 440 Nm de torque, inclusive podría sumarse un motor V6 turbodiesel con 205 caballos de potencia y 590 Nm de torque, sumando otra mecánica potenciada 228 caballos y 600 Nm de torque con doble turbocargador para pelear a las versiones Raptor de Ranger y R de Amarok además de la Colorado ZR2. Es su turno, ¿qué creen que pasará la llegada de más competencia? ¿Sería un duro golpe a Hilux, Ranger y demás competidoras? Díganos en los comentarios sus opiniones y si les agradó el video regálenos un me gusta, compártanlo y suscríbanse para más novedades, lanzamientos y análisis en Baritopics. Nos vemos hasta pronto.